Te adoramos Señor, precioso Espíritu Santo Puedo sentir que tú estás ministrando muchas vidas en esta tarde Abraza a los caballeros, precioso amado Espíritu Santo Aleluya Escúchate la palabra de Dios para ti Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú Lloraste en tu soledad Lloraste en tu soledad De tu vivir Una beso a diles Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Lloraste en tu soledad Lloraste en tu soledad Lloraste en tu soledad De tu vivir No hay gloria El camino Y has tenido que llorar Pero Dios Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Jamás te dejará Levante en tu soledad Levante en tu soledad Quiero que entiendas Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel No te sienta No te sientas solo No te sientas sola Tienes un padre Tienes un padre El quien pide recibe Dice la Biblia No te sientas Afligido Sé que como personas A veces hay cosas Situaciones que nos hacen llorar Pero si tú lloras delante de papá No tengas pena No tengas vergüenza Si alguna vez más puede cantarlo Ayer te vi Te vi llorar Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Lloras en tu soledad Lloras en tu soledad Lloras en tu soledad Dios, de tu milagro, y tú, y lloras en tu soledad, y lloras en tu soledad, de tu vivir, no hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar, y aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, jamás te dejará, pero Dios es fiel, jamás te dejará, no hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar, y aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, jamás te dejará, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, jamás te dejará, Él es fiel, para siempre su misericordia, aunque tú le hayas ofendido, le hayas fallado, Él es fiel, cuantos lloran en la soledad, cuantos piden una oportunidad en la cárcel, cuantos lloran pidiendo una oportunidad, porque se equivocaron,